Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy les quise traer una recopilación de lindas cestas con cartón. Para la primera idea vamos a utilizar un círculo de cartón de 31 centímetros de diámetro. Esto como siempre es opcional. También estoy usando estas tiritas de cartón que son de las solapas de la caja de cartón. Las voy a ir uniendo entre sí para formar una pieza bastante larga que me ayude con todo el diámetro de la primera pieza que es el círculo de cartón. Como pudieron notar usé cinta de papel para hacer las uniones y una vez que ya esté lista la vamos a enrollar para que se nos facilite la unión de las dos piezas. Para pegar a la primera pieza simplemente vamos a usar silicón caliente pero puedes usar algún otro tipo de pegamento que te sirva para hacer este procedimiento. Algo que no les había mencionado es que la base la reforcé con doble cartón para que sea un poco más gruesa y a la vez sea más resistente. Iremos pegando por todo alrededor la pieza más larga de cartón formando así una bonita caja redonda o una cesta. También voy a utilizar tela de yute, esta la corté previamente con la medida necesaria y la voy a pegar con silicón caliente. Recuerda dejar un pedacito alrededor del diámetro de la pieza que vayas a utilizar para así reforzar la unión de las dos piezas y que a la vez nos quede un bonito acabado. Ya que esté lista también vamos a forrar la parte externa o los laterales de la pieza de cartón de esta forma. Para ello también corté una tira de tela de yute y simplemente la vamos a ir pegando alrededor. Básicamente estamos forrando la parte de afuera de nuestra manualidad. Vamos a usar bastante silicón caliente para que el pegado sea mucho más rápido pero también podríamos usar silicón líquido para hacer este procedimiento. Como pudieron notar le dejé un poquito de sobrante en la parte superior y este lo vamos a pegar hacia la parte interna de la cajita o de nuestra cesta. Esto para que mejore el aspecto del borde de nuestra manualidad pero no se va a notar más adelante. Para reforzar nuestra cesta estoy usando estos palitos de helado o paletitas. Me parecieron muy bonitas para esta manualidad y nos sirven para decorar y también para reforzar la cesta. Entonces lo que vamos a hacer es ir pegando por todo alrededor. Este paso es bastante sencillo, lo único que vamos a procurar es que nos queden alineadas. Una vez que ya esté lista vamos a hacer la bolsita de nuestra cesta. Para ello corté las piezas de tela necesarias para hacer este procedimiento. Como saben a mí me gusta hacer las bolsitas de nuestras cestas porque me parece que es mucho más sencillo al momento de hacer una limpieza. Pero si desean directamente pueden pegar a la caja de cartón. Aquí corté el círculo de tela necesario y también el lateral de nuestra bolsita la cual voy a coser. Y para decorar usaré esta puntilla o guipiur de flores para que tenga más decoración. Una vez que ya esté lista simplemente la vamos a introducir y acomodar. Pero como les mencionaba directamente si desean la pueden pegar. Una vez que ya esté lista también le vamos a hacer unas asas. Para ello corté dos piezas de madera. Estas me van a servir como les había comentado de asas. Y también corté unas tiritas de tela de yute a las cuales les doblé los extremos para que tenga mejor acabado. Pero también podríamos usar algún tipo de cinta de yute. Como yo no la tenía la hice con la misma tela de yute. Corté en total cuatro tiritas del mismo tamaño. Las cuales me van a servir de soporte para la asa de la manualidad. Vamos a repetir el procedimiento con ambos palitos de madera. Y una vez que estén listas las vamos a pegar en nuestra cesta. Sin pegar a la tela para que cuando queramos lavar la bolsita simplemente la saquemos y se nos sea mucho más sencillo. Para decorar corté unas florecitas de la misma cinta de guipiur. Y las voy a pegar en los extremos o los bordes de las asas. De esta forma. Así nos van a servir de decoración y también vamos a cubrir las imperfecciones que pudieron haber quedado. Ya casi terminamos nuestra cesta. Finalmente le voy a pegar esta soga de yute alrededor en la parte baja para que sea parte de la decoración de la manualidad. Vamos a quemar esos hilitos que tienen por defecto. Y una vez que estén listas la puedes dejar de esta forma o puedes añadirle un poquito más de decoración. En mi caso le voy a pegar estas florecitas con unas cuantas ramitas verdes. Y esa será la única decoración que le voy a añadir a esta hermosa cesta. Espero que la idea te haya gustado. Y si es así no olvides dejarme un me gusta y por supuesto comentar qué te pareció esta manualidad. Y también me podrías indicar en qué parte de nuestro hogar la usarías y para qué te parece ideal la manualidad. Comencemos con nuestra segunda manualidad y para ello vamos a usar cartón. En esta oportunidad uní dos piezas de cartón. Corté previamente un rectángulo de aproximadamente 34.5 centímetros y un ancho de 16.5 centímetros. Pero esto realmente es referencial ya que puedes usar el tamaño que más te guste. También uní otras piezas en total tres para hacer los laterales de la manualidad. Las uní con cinta de papel. Y una vez que tengamos la pieza necesaria la vamos a ir enrollando de esta forma para que el pegado sea mucho más sencillo. Ahora sí vamos a acomodar y unir ambas piezas porque vamos a hacer una pequeña cesta. Unimos con bastante silicón caliente de esta forma. Puedes usar algún otro tipo de pegamento como el pegamento blanco o cola de carpintero. Pero el silicón caliente nos ayuda porque es un pegamento bastante rápido y en el cartón es bastante resistente. Lo vamos a pegar muy bien. Y ya tenemos la base para nuestra manualidad. Para la parte inferior voy a usar pegamento blanco y lo voy a exparcir muy bien por toda la base. Así vamos a adherir mucho mejor la tela que vayamos a usar o el material que usemos para la base de nuestra manualidad. Estoy usando esta tela de TNT que me pareció ideal. Vamos a cortar unos piquetitos en la parte curva y las vamos a pegar muy bien. Una vez que ya esté lista vamos a trabajar en la parte lateral de nuestra cesta. Y para ello vamos a usar bastantes tubitos de cartón y los vamos a cortar de 2 centímetros cada uno. Van a salir como 4 o 5 piezas y nos va a servir para hacer esta manualidad. Lo que vamos a hacer es pegar por todo alrededor de esta forma. Como pueden notar las tiritas de papel son un poquito más grandes que la base o la parte lateral de nuestra cesta. Pero eso está bien porque más adelante nos va a servir incluso para reforzar la manualidad. Ahora que ya la tengamos lista vamos a cortar muchas más piezas de las mismas. Y vamos a ir haciendo un pequeño trenzado para hacer la cesta. Este simplemente es intercalar cada una de las tiritas que pegamos. Este procedimiento es bastante sencillo. En la siguiente fila o en la siguiente secuencia de la manualidad simplemente hacemos el mismo procedimiento. Pero esta vez vamos a tomar las piezas que no tomamos previamente para poder pegar sobre ella las tiritas. Y en la tercera fila repetimos el procedimiento que hicimos en la primera. De esta forma nos quedará como un trenzado a cuadros. Y esto lo vamos a hacer hasta la parte superior. Una vez que ya esté listo nos quedará de esta forma. Y como pueden notar el sobrante que dejamos previamente simplemente lo vamos a doblar hacia adentro y así reforzamos la manualidad. Ahora sí podemos pintar nuestra cesta. Esta vez estoy usando un café un poco oscuro pero me pareció ideal para las ideas del día de hoy. Así que la vamos a pintar muy bien. Y una vez que ya esté seca la pintura vamos a proteger la manualidad con barniz. El barniz como siempre es el de tu preferencia. Lo importante es proteger la manualidad. Aquí no les pude mostrar el procedimiento del barniz ya que no se me grabó esta parte. Pero lo que hice simplemente fue terminar de pintar, dejar secar y pasar una capa de barniz. En la parte inferior también le pegué unas tiritas del mismo material que es los tubitos de papel higiénico para que así tenga la manualidad un mejor acabado. A continuación vamos a hacer la bolsita y para ello escogí esta tela a cuadros de color verde que me gustó para la idea. Así que lo que voy a hacer como les había comentado es hacer una pequeña bolsa. Corté la tela con la medida de la base. Y le añadí un centímetro adicional por todo el contorno. La parte superior va a depender del tamaño que te guste para que se vaya a anotar la bolsita. También puedes pegar directamente la tela hacia la cesta. Para que tenga un acabado diferente le puedes añadir encaje blonda o algún tipo de cinta. Pero en esta oportunidad yo la voy a dejar de esta forma. Una vez que ya esté cocida nuestra bolsita nos quedará así. Y simplemente nos queda acomodar en la cesta. Mira que bonita se ve. Para decorar usaré esta cinta de zig zag en color morado. Y la voy a pegar en la parte inferior de la cesta porque me va a servir de decoración. No le puse asas a la cesta porque me gustó como quedó sin ellas. Pero también es opcional si deseas puedes añadirle unas asitas que también se verían muy bien. Finalmente para decorar le voy a poner unas hojitas verdes y unas flores que vayan a tono con los colores que escogí el día de hoy. Son unas pequeñas rositas. También le voy a pegar unos pequeños pistilos de color lila y morado. Uno a cada lado para que le añada un poquito más de decoración. Y así es como nos queda esta cesta. Me pareció una idea muy bonita, muy útil para nuestro hogar. Y así también reutilizamos esos tubitos que nos van quedando constantemente en casa. Espero que esta idea también te haya gustado. Y si es así no olvides dejarme un me gusta y comentar qué te pareció la manualidad. Por supuesto te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. También me puedes dejar en comentarios en qué área de tu hogar usarías esta cesta tan bonita. Para esta manualidad voy a estar usando este pedazo de cajita. Es un pedazo de cartón que ya venía con esta forma. Pero si deseas puedes usar alguna caja y darle el tamaño que tú quieras. Y lo primero que voy a realizar es forrar la parte de adentro. Para ello estoy usando esta tela cuadros de color rojo y blanco. Y lo voy a pegar con silicón caliente. Llegando al borde vamos a hacer un pequeño doblez para que el acabado se vea mucho mejor. Una vez que esté lista introducimos hacia la parte interna. Y la pegamos con silicón caliente. Nos quedará de esta forma. También vamos a forrar otro pedazo de cartón con la medida necesaria o con la medida de la parte interna. La vamos a introducir y ya nos quedará lista. A continuación también estaré usando palitos de bambú o palitos de madera. Las voy a pegar por todo alrededor dejando un espacio de la misma medida aproximada o del mismo ancho de los palitos. Para que la manualidad quede mucho más prolija. Recuerda que para hacer este procedimiento los palitos se deben quedar impares. Así podamos trabajar la secuencia mucho más fácil. A continuación voy a forrar la parte de abajo o la base con tela de yute. Y vamos a dejar nuevamente a la medida un centímetro alrededor para que así vaya a forrar por completo. Y también nos ayude a que los palitos se refuercen mucho más. Vamos a cortar el exceso de tela y a continuación vamos a usar hilo de yute o cuerda de yute para que el trabajo quede mucho mejor. Esto básicamente es pegar y dar vueltas tratando de forrar por completo la manualidad. Una vez que lleguemos al principio de los palitos y que ya no esté en la cajita vamos a hacer un entrelazado o un tejido usando dos tipos de cuerda. En esta oportunidad estoy usando el mismo hilo o cuerda de yute y también estoy usando una cuerda de macramé de color beige. Es delgadita así que nos va a servir para hacer la manualidad. Y lo que vamos a hacer es tomar ambas cuerdas y las vamos a ir entrelazando de esta forma. Este procedimiento o esta secuencia es bastante sencilla pero el tejido que va dejando se ve muy bonito. Vamos a realizar el mismo procedimiento hasta la parte superior. Y una vez que esté listo simplemente vamos a ir repitiendo el procedimiento pero cuando lleguemos a la parte final vamos a ir pegando con silicón caliente para que no se vayan a desprender. Recuerda que también de vez en cuando vamos a ir presionando hacia la parte inferior para que el tejido quede mucho mejor y no se vaya a notar nada de los palitos. Este tejido como pueden notar se ve muy bien tanto en la parte interna como en la parte externa de la manualidad. Una vez que ya esté terminada nos quedará de esta forma como siempre vamos a quemar los hilitos o las pelusitas que van quedando del material. Recuerda que puedes usar el tamaño de caja que tú quieras o que tengas en casa. Para decorar voy a utilizar esta misma tela. Esta vez corté una tirita respetando el tamaño de los cuadraditos que llevo para que así haga juego con la parte interna. Para la parte superior vamos a usar una trencita de yute o de hilo de yute para cubrir por completo los pedacitos de bambú o palitos de madera que se van notando. También podríamos usar algún encaje o alguna cinta decorativa. Una vez que esté lista también vamos a decorar la parte de afuera y para ello voy a usar esta cinta de flores o este encaje que me parece que se ve muy bonita y le da una decoración muy tierna a la manualidad. Así que la vamos a pegar por todo alrededor de nuestra cajita. Ya que esté lista ya la podríamos usar de esta forma. En la parte inferior le voy a pegar un lacito y la misma flor que estamos usando está en MDF. Y bueno podemos usar esta cajita de esta forma o esta mini cestita. Pero también otra opción podría ser añadir unas asitas y voy a hacer esto con esta manualidad. Así que corté dos tiritas de cuero sintético de color café para que se vea mucho mejor. Las voy a pegar ambos costados y para darle un detalle decorativo también voy a usar unas medias perlitas. Para la parte inferior voy a pegar un pedacito de esta misma acuarina para que haga juego y unas perlitas. Finalmente la manualidad nos quedará de esta forma me parece una cestita decorativa y a la vez organizadora quedó muy bonita para cualquier espacio de nuestro hogar. Espero que esta idea también te haya gustado si es así como siempre no te olvides regalarme un me gusta y también me podrías ayudar compartiendo este video con una o dos personitas que a mi me ayuda muchísimo y te estaré muy agradecida. Vamos a reutilizar una caja de cartón esta es bastante grandecita lo que vamos a hacer es quitar la parte superior o la solapa vamos a tratar de que no se vayan a estropear y quitarlas en perfectas condiciones porque también las vamos a reutilizar. Lo que estoy haciendo es unir dos piezas con cinta de embalar y ahora vamos a pegar las otras dos piezas pero con bastante silicón caliente de esta forma vamos a obtener una base más firme para nuestra manualidad. La vamos a presionar bastante para que se pegue muy bien. Para esta manualidad escogí esta tela de lino y para adherirla voy a utilizar pegamento blanco vamos a esparcir muy bien tratando de que no queden grumos o que no quede ningún espacio con exceso de pegamento. Acomodamos la tela y presionamos para que se adhiera muy bien. En uno de los lados vamos a dejar un exceso de tela este de aproximadamente un centímetro y medio o el tamaño que nos permita cubrir uno de los lados para que no se vaya a notar los canales que normalmente tiene el cartón. Bueno aquí me quedó un poquito de exceso en otro de los lados del cartón así que simplemente lo pegamos y ya lo tenemos listo. Vamos a cubrir también el otro frente de la pieza de cartón estoy usando esta tela de tocuyo con estampado que me gustó mucho para hacer esta manualidad así que vamos a usarla del mismo modo que la anterior tela dejé un espacio sobrante pero esta vez es de aproximadamente cuatro centímetros. Y más adelante nos va a servir este exceso de tela porque nos va a ayudar con la manualidad dejaremos secar unos minutos. Ahora vamos a continuar trabajando no vamos a tocar el espacio que dejamos con la tela de más simplemente vamos a cubrir todo el contorno que resta de la tela. Y estoy reutilizando este cuero o cuerina sintética para cubrir los lados corté previamente unas tiritas como de dos centímetros para hacer el procedimiento y lo vamos a realizar con silicón caliente pegando todo el extremo que nos quedó sin cubrir así le vamos a dar un toquecito de decoración y también cubrimos y reforzamos todo el borde de nuestra pieza de cartón. Como les comentaba vamos a realizar este procedimiento por las tres partes que nos quedaron sin cubrir una vez que ya esté lista nos quedará de esta forma bueno apartamos por un momento y continuamos trabajando con nuestra caja para la parte inferior o la base estoy usando foamy pero puedes usar algún otro tipo de tela también me parece ideal usar una lámina de corcho para hacer este procedimiento pero como Como yo no tengo ese material voy a usar foamy o goma eva para que así no se vaya a desgastar y nos dure por mucho más tiempo. También usaré unas trencitas de esta cuerda esta es sintética pero puedes usar el cordón de macramé que estoy segura que también quedaría muy linda. Vamos a usar una trenza bastante larga y también vamos a usar algún otro tipo de cuerda puedes combinar dos colores de cuerda de macramé o como en mi caso estoy usando este estambre de color café que me gustó mucho para esta manualidad y simplemente estoy haciendo un tejido con dos hebras y del mismo modo vamos a usar bastante queremos que nos quede muy larga. Por otro lado corté unas tiritas de goma eva de aproximadamente 3 centímetros las cuales voy a forrar por uno de los lados con la misma tela que ya habíamos usado esta la corté de 4 centímetros y me va a ayudar como les comentaba a forrar toda nuestra pieza de foamy la cual uní previamente algunos pedazos con cinta de carrocero o cinta de papel de modo que nos permita dar la vuelta a toda nuestra caja. De estas piezas vamos a realizar dos y aquí ya las tengo listas también ya tengo las trenzas y el tejido ahora simplemente nos queda acomodar sobre nuestra cajita y vamos a empezar con la trenza esta es de un color cremita como pueden apreciar y que me pareció que combinaba muy bien con la manualidad. Así que la vamos a ir pegando con bastante silicón caliente para que no se vaya a desprender le vamos a dar una vuelta a toda la caja esta caja es bastante grandecita como ya les había comentado pero esta manualidad me parece que la podemos adaptar a cajas mucho más pequeñas o también hacer unas cestas redondas. Una vez que lleguemos al final comenzamos con nuestro tejido como les decía este es estambre pero podemos usar una cuerda y combinar materiales y así hacer nuestras decoraciones o nuestras manualidades muy bonitas. Lo que estoy realizando es combinar la trenza más el tejido con el estambre intercalando entre sí para que sea parte de la decoración y a la vez estemos cubriendo la caja de cartón. Una vez que ya tengamos las vueltas que nos parezcan necesarias en mi caso intercalando son como tres vueltas de el tejido voy a pegar el foamy que habíamos forrado previamente de esta forma alrededor de toda la caja porque así nos dará un lindo detalle en la manualidad. Si desean pueden usar también otra pieza de cartón reemplazando el foamy o directamente pegar la tela me pareció que de esta forma se veía mucho mejor así que se las quise traer vamos a repetir el procedimiento una vez más y antes de continuar vamos a forrar la parte interna de la caja tal vez esto debíamos hacerlo previamente pero no hay problema lo podemos realizar en este momento. Estoy usando la misma tela esta es como les decía tela de lino que me pareció muy bonita para hacer esta cajita decorativa y también es una caja organizadora que nos puede servir de muchas formas en nuestro hogar. Vamos a forrar toda la cajita y estoy pegando cada extremo con silicón caliente tratando de acomodar muy bien pero puedes usar silicón líquido o silicón frío para hacer este procedimiento o también podemos usar pegamento blanco. Que ya esté listo forramos otra pieza de foamy o goma eva la cual corré con el mismo material que es tela de lino y la pegamos hacia la base de nuestra caja así forramos por completo la parte interna. Ahora sí vamos a pegar la pieza que habíamos hecho previamente con las solapas de la caja y este exceso de tela que dejamos nos va a servir para poder asegurar la tapa de nuestra cajita nos servirá como una especie de bisagra para la caja. Y a continuación seguimos el procedimiento de pegar la trenza y el tejido de lana para la parte superior y que nos quede con un mejor acabado estoy usando esta cuerda de macramé y la voy a pegar al borde de la cuarina o el cuero sintético para que así le brinde un poquito más de decoración y el acabado se vea mucho mejor. Esto sí lo vamos a hacer por los cuatro lados y nos quedará una manualidad mucho más prolija o mucho más bonita. Finalmente para la decoración estoy usando este arito de plástico el cual voy a forrar con la misma cuerda de macramé. Bueno aquí ya tengo listo el aro y también voy a usar un pedacito de cartón este puedes adecuarlo del tamaño que más te guste lo que quiero hacer es una borlita para la decoración. Voy a dejar un pedacito para que más adelante podamos usarlo como sujetador y simplemente iremos dando vueltas por toda la caja sin presionar demasiado para que podamos trabajar mucho más fácil. Ahora sí quitamos la pieza de cartón sujetamos todo el cordón de macramé y cortamos por el lado que no está sujeto como les decía quiero hacer una borlita para deshilar o desenebrar la cuerda de macramé voy a usar un peine o peineta pero también puedes usar algún otro tipo de instrumento para hacer este procedimiento. Finalmente cuando ya lo tengo listo voy a hacer un nudito tratando de formar la cabecita de la borla con el mismo hilo de macramé. Ya que lo tengamos listo solo nos queda nivelar de manera que se vea mucho mejor. Bueno aquí ya está lista también voy a utilizar unas cuentas de madera y las vamos a ir introduciendo por la misma cordita que dejamos al principio. Esta nos servirá de decoración para la manualidad. Voy a utilizar tres de estas cuentas de madera y finalmente voy a pegar el aro que previamente ya habíamos trabajado. Vamos a tratar de enroscar y pegar cosa de que no se vaya a notar lo que hicimos. Es así como nos queda esta bonita decoración y la vamos a pegar al centro de la tapa. Nos va a servir como jalador para la tapa y como decoración para la manualidad. Vamos a usar bastante silicón caliente, presionamos y mira que bonita caja nos quedó. Espero que esta idea también te haya gustado y me digas en los comentarios para qué usarías esta cajita, con qué colores combinarías la manualidad. Parece una idea bastante bonita, sencilla, económica y nos permite organizar. Espero realmente te haya gustado. Vamos a utilizar una caja. No les dejaré las medidas ya que podemos usar una caja que sea más pequeña o más grande. Esta idea la puedes usar en diferentes tamaños de cajitas. Así que lo que vamos a hacer primero va a ser forrar la parte baja. Para ello puedes usar cualquier tipo de tela. En mi caso estoy usando esta tela de TNT que como saben la uso en estas bases o para cubrir la parte de atrás de las manualidades. Es bastante económica y muy fácil de manejar. También voy a utilizar estambre ya que no conseguí cuerda de macramé de este color. Este es un estambre de color naranja y con ayuda de un crochet fui tejiendo unas cadenitas. Lo que voy a hacer es pegar en la parte inferior de esta forma. Me parece que queda muy bonita la textura que va dejando el tejido. Pero como les decía pueden también usar cuerda de macramé o algún otro tipo de cuerda. Y así es como fui tejiendo estas cadenitas. Esta por ejemplo la hice con tres hebras porque es un estambre mucho más finito. Y también la voy a pegar para que forme parte de la decoración. A continuación iré pegando el mismo estambre de color naranja. Y solo le voy a pegar una sola vuelta para que vaya a hacer la decoración y también le dé un poquito de contraste. Este procedimiento es bastante sencillo pero lo vamos a realizar hasta la parte superior de nuestra manualidad. Para que vaya quedando muy bonita. Una vez que ya esté lista nos quedará de esta forma. Y para forrar la parte interna vamos a usar tela. En esta oportunidad nuevamente voy a hacer una bolsita. Si desean directamente la pueden pegar en la caja que también queda muy bien. Y en esta oportunidad quiero hacer un diseño diferente. Lo que hice fue cortar unas tiritas de tela. En esta ocasión esta viene estampada con un fondo blanco. Voy a coser por uno de los lados. Y voy a coser también las dos tiritas para que se vuelva una sola. Ahora sí vamos a hacer un diseño muy bonito en nuestra manualidad. Lo que voy a hacer es coser de esta forma. Tratando de hacer como un doblez. Mucho no sé los términos de costura. Pero sí me gusta crear muchas cositas en el área de costura. Así que se me ocurrió esta idea y me pareció muy bonita para hacer nuestras cajitas. Si no te gusta hacerlas de esta forma. Puedes hacerlas como siempre las hacemos en las manualidades. Y también podrías reemplazar este material por encaje. Que quedaría muy bonito. Yo voy a ir ayudándome de alfileres. Y haciendo estos pequeños dobleces en la tela. Para que podamos pasar por la máquina sin ningún problema. Y que nos vaya a quedar bien. Este procedimiento lo vamos a hacer por todo el largo de la tela. Nos quedará más o menos de esta forma. Y miren que bonita se ve. También me parece que se vería muy linda con un encaje. Así que lo vamos a coser. Una vez que ya esté listo nos quedará de esta forma. Y también le pasé un pespunte en la parte superior o por encima. A continuación uniré el cuadro de tela. Y esta la corté con las medidas necesarias de la cajita de cartón. Las voy a unir por todo el contorno con la ayuda de alfileres. Y nos quedará como una bolsita. Así como estamos observando. Ahora la vamos a coser muy bien. Y miren que linda queda. Una vez que esté lista. Ya la podemos usar. Y podemos introducir a nuestra cajita de cartón. La acomodamos muy bien. Y esta manualidad nos puede servir para organizar en muchos lugares de nuestro hogar. Nos quedará así de bonita. Para decorar puedes añadirle un lacito, una flor o lo que tú quieras. O también podrías dejarla tal y como quedó. Aquí tengo esta florecita con unas hojitas verdes. Y simplemente la voy a pegar a uno de los lados. Mira que bonita es esta. Una cajita organizadora para nuestro hogar. Espero que esta manualidad también te haya gustado. Ya que es una idea muy bonita. Y que te pueda servir e inspirar para hacer tus propias cajitas organizadoras. No olvides dejarme un me gusta. Comentar que te pareció esta manualidad. Y si te gusta hacer cositas de costura. Estoy usando una caja de cartón. A la cual le quité la parte de encima o la parte de las solapas. Ahora voy a forrarla por dentro con esta tela a cuadros de color lila. Pero puedes usar los colores que te gusten. En esta oportunidad vamos a usar estos tonos para las manualidades. Lo que estoy haciendo es forrar la parte de adentro. Dejando un pequeño sobrante o un espacio por fuera. La tela se va a notar un pedacito por fuera que va a ser parte de la decoración. Y vamos a forrar completamente la parte interna. Este procedimiento lo estoy realizando con silicón caliente. Pero también lo podemos hacer con pegamento blanco. Para la base de la parte interna también forré otro pedazo que corté previamente. De esta forma vamos a cubrir por completo la parte interna de nuestra manualidad. Y a la vez usando otra pieza de cartón reforzamos la base. Por otro lado corté un pedazo de este hule que tiene una imagen de mimbre. Pero realmente puedes usar la misma tela o también puedes usar foamy para cubrir la parte inferior de la caja. Lo voy a forrar muy bien y continuamos trabajando. Una vez que esté lista vamos a empezar a decorar y forrar los laterales de la caja. En esta oportunidad estoy usando tela de yute que me pareció ideal para la manualidad. Así que lo que hice fue cortar la medida necesaria para cubrir por completo la caja de cartón. Vamos a hacer este procedimiento con la yute. Y con la ayuda de silicón caliente alrededor de toda nuestra cajita. Ya que esté lista también vamos a trabajar en esta oportunidad con estos palitos de helado. Palitos de madera. Los vamos a pintar por uno de los lados. Y como estamos trabajando con los tonos lilas o morados lo estoy haciendo con este tono. Este procedimiento vamos a repetir con muchos de los palitos que nos ayude a cubrir todo alrededor de nuestra pieza de cartón. Bueno, aquí ya las tengo secas. Ahora solo nos queda pegarlas. También voy a usar esta cinta a cuadros que me pareció preciosa para esta manualidad. Y lo primero que voy a hacer es pegar en la parte de atrás. Seguidamente de los palitos de helado o palitos de bambú. Los vamos a ir acomodando y pegando. Aprovechando esa parte central que viene de una forma diferente. Pero ayuda a decorar. Estos palitos, aparte de ayudarnos a decorar, nos van a ayudar a reforzar la cajita. Así que vamos a realizar este paso alrededor de toda la caja. Como pueden notar, estamos intercalando un palito por encima de la cinta y otro por debajo. Así es como va a quedar nuestra cajita. Ya se ve muy bonita, pero podemos seguir decorando. Aquí tengo una cinta con pomponcitos. Ellos me van a ayudar a decorar esta manualidad. Vamos a pegar por todo alrededor de la parte superior de la cinta de yute. Así tapamos imperfecciones y a la vez decoramos. Aquí tengo un ramito. Lo voy a pegar a uno de los costados de la caja. Seguidamente de un lacito. Bueno, así es como dejaré la cajita. No le voy a añadir más decoración. Como pueden notar, tampoco le puse asitas. Pero si deseas, lo puedes realizar. Y bueno, espero que esta idea haya sido de su agrado. Si es así, no olviden dejarme ese valioso like y comentar qué les parece esta idea. Vamos a reciclar una caja de cartón. Esta es una cajita cuadrada, pero también puedes realizar una redonda. En esta oportunidad vamos a pegar esta tela con un estampado de flores muy bonita. Lo vamos a pegar un poquito más de la mitad de la altura de la caja para que se vaya a notar el estampado. Vamos a usar silicón caliente. Y también vamos a pegar los bordes de esta forma para que la manualidad tenga un mejor acabado. Como pudieron notar, en esta oportunidad vamos a pegar la tela directamente al cartón. Pero si deseas, también puedes hacer la bolsita típica que hacemos en el canal. Porque de esta forma se nos hace mucho más fácil poder limpiar. Pero como siempre, quiero traerles un poquito de variedad para hacer diferentes tipos de cestitas que nos ayuden a organizar nuestro hogar. Y también así tengamos diferentes ideas para hacer nuestras manualidades. Bueno, aquí tengo un cartón de la medida necesaria para forrar la parte interna. La forré con la misma tela y la vamos a introducir y pegar. Para la base de la manualidad estoy usando tela de TNT. Esta puede ser del material que más te guste. Puedes usar lámina de corcho también o foamy. Ya que esta parte está en contacto con cualquier superficie. Vamos a quitar el exceso que va quedando. Y en esta oportunidad voy a utilizar esta cuerda de macramé. Que va de acuerdo a los colores que vamos a usar. Y simplemente la vamos a ir pegando en la parte baja. Y forrando todo el espacio que nos quedó de la caja de cartón. Este paso es bastante sencillo. Pero realmente vale la pena porque queda preciosa la manualidad. Entonces vamos a ir pegando por completo. Recuerda que de vez en cuando debes usar silicona o algún tipo de pegamento. Para que se adhiera mucho mejor a la superficie y el acabado te quede mucho mejor. Como les comentaba, este procedimiento lo vamos a realizar hasta cubrir por completo el cartón. Como pueden ver es bastante sencillo. Básicamente estamos forrando la cajita y nos quedará de esta forma. Para decorar puedes usar algún tipo de blonda, encaje. En esta oportunidad estoy usando esta cinta de Gipure con florecitas. Y me parece una bonita decoración para esta manualidad. Ahora le voy a pegar unas asitas. Para ello estoy usando unos trocitos de cuerina. Los cuales corté previamente. Como pudimos observar. Y estas tienen un ancho de aproximadamente 2 centímetros. Pero puede depender de acuerdo a la cajita que vayas a reutilizar. Finalmente le voy a pegar estas chinchetas a los costados de las asas. Para que así tengan un mejor acabado. Voy a repetir el procedimiento en ambos lados de nuestra cajita. Y nos quedará de esta forma. Bueno, así es como voy a dejar esta cajita. No voy a añadirle más decoración. Ya que el estampado de la tela me parece muy bonito. Y quiero que se quede así de sencillita. Espero que esta idea también te haya gustado. Y si es así, como siempre te pido que me regales un me gusta. Y también me puedes ayudar a compartir estas ideas con más personitas. Para que se puedan suscribir y también puedan conocer el canal. Y bueno familia hermosa, estas serían las ideas del día de hoy. Estas son cestas preciosas que las podemos realizar en casa. Y nos pueden ayudar a organizar y decorar. Espero de todo corazón les haya gustado. Y que las pueda inspirar y servir para hacer sus propias cestas en casa. Conmigo será hasta un próximo video. Cuídense muchísimo. Dios me las bendiga siempre. Chao, chao. Chao.